Bien, ya estamos por cerrar este especial hemos hablado de la sensación de si el año fue rápido o fue muy lento ¿fue bueno o fue malo? Para mí este año fue increíble, mejor que muchos de los pasados, pero sobre todo a nivel profesional fue un año súper, súper importante para mí, así que ¡Qué alegría oíste decir eso! Sí, 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 Daniel Aston Fire ¿Sabes por qué? Lo digo porque yo desde que soy niño siempre he oído que el año la gente siempre dice que se termine de ir este año entonces mis tías yo las recuerdo desde niño girando baldes de agua por la ventana saliendo a correr con unas maletas a ver si viajaban en ese año La maleta yo lo sigo haciendo donde esté donde esté sale a dar la vuelta de la manzana Claro, y si tú vives un hotel o lo que sea salgo que sí sea al pasillo a pasear la maleta pero sí Bueno, porque pero qué bonito es cuando tú dices no, este año fue un gran año Bendito Dios te lo digo de corazón sí, ha sido muy bonito muy fructífero y que me ha abierto muchísimas puertas Pues nada que siga que continúe Que venga y siga ¿Y tú Suge? Bueno, ha sido tan bueno y hemos estado de verdad el año ha sido muy bueno pero tan bueno que cuando uno la pasa bien el tiempo vuela y en efecto lo único que digamos que me queda así es que no me dio tiempo de disfrutarme lo completo que pasó tan rápido y no me lo pude saborear como se debe Ay, ay, ay Pero bueno ahí vienen las expectativas para el 2023 a ver si me lo saboreo un poquito más Ya está Que buena parte del 2023 sea 2022 Ajá Muy bien Tú, Leonard Yo creo que fue un año de materializar todo ese aprendizaje que hubo durante esa pausa de dos años y para mí ha sido un año espectacular porque he hecho mucha conciencia también ha sido un año también de reflexión y todo pero de hacer conciencia de aceptar todo un montón de cosas nuevas y que por supuesto va a traer prontamente resultados maravillosos pero fue un año sinceramente espectacular Así será Maestro Molina No, para mí también un año increíble increíble de logros personales importantes y de logros grupales también en el caso de ese cuatro tríos como grupo ha sido un año muy importante Tu concierto en Canadá Sí Ese fue un momento muy especial también vivir un momento de eso con la mano de nuestra música Estaba en ese momento en Canadá con Pacho Flores y tocar ante 30 mil personas Palabras mayores El querido Pacho Sí Muy talento No, ha sido un año increíble la verdad Muy, muy, muy Oye De verdad me complace muchísimo que haya sido Tengo cuatro personas acá que sintieron un año muy positivo y ojalá este usted tu querido amigo querida amiga en casa pueda decir algo parecido ¿no? Que fue un año Para ti, César Bien Un año bueno Un año bueno ¿no? Qué bueno Este Yo soy en eso muy modesto porque a mí cuando cuando yo me levanto entonces cuando la gente me pregunta ¿Cómo amaneció? Amanecís mano Fue una ganancia importantísima Y el hecho de que haya transcurrido otro año y que Conchule las cosas hayan podido avanzar y crecer mis nietos los logros de mis hijos eso a mí me llena de una alegría inmensa impresionante Así que sí un buen año también Qué bueno Y me llevan a reflexionar en positivo la reflexión en positivo que han hecho ustedes Así que muchas gracias ¿Con qué cerramos? Bueno agradeciéndoles entonces al 2022 Vale Vale Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Hay un olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita una burra muy bonita una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra y me dejó y me dejó y me dejó y me dejó y cosa muy buena cosa muy bonita Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres otros van llorando Hay quien tiene todo todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres otros van llorando Navidad que vuelve vuelve la parranda y el año que viene todo el mundo canta Traigo un ramillete traigo un ramillete y un lindo rosal un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va vengo del olivo vengo del olivo voy pa'l olivar un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va traigo un ramillete traigo un ramillete un lindo rosal un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va dime que le quieres dime que me quieres que me adoras más un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va año nuevo vida nueva y 올á las alegres Relodías serán Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, el de todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año Nuevo, Vida Nueva, más alegres los días serán Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad ¿Cómo vamos a cantar? A ver, vamos todos a cantar otra vez Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar ¡Magnífico! Y de los saludos navideños que tenemos pendientes, este viene desde Madrid De una muchacha joven escritora que nos ha llenado de alegría y orgullo a todos los venezolanos Me refiero a Karina Sainz Borgo, quien ya está preparando su tercera novela para el próximo año Ya dicen que en marzo saldrá Querida Karina, a ver qué mensaje nos dejaste Hola César y a todo tu equipo y el equipo de producción Les mando un abrazo muy grande desde Madrid, desde la sede de ABC Y no puedo más que desear para el año que viene lucidez Mucha lucidez, nos va a tocar echar mano De mucha racionalidad para contar las cosas que viene Tanto aquí como en el resto del mundo Un fuerte abrazo Karina Sainz Borgo desde Madrid Bien, queridísimos, alcemos de nuevo la copa Alcenla ustedes allá en casa si tienen una a mano Y por qué brindamos Bueno, por un mundo mejor, un mundo más pacífico también Por la salud de todos Que este planeta cambie sus visiones guerreristas Que este es de las cosas negativas que ha tenido este año Amén, por la salud del mundo entero Ugey Que las tristezas se vayan y las alegrías se multipliquen Salud para todos Amén Por la familia y por la música Muy bonito Bien, brindemos por ustedes Porque se cumplan todos los deseos Amén Amén Salud Y bien, hemos llegado al final De este programa especial en el día de hoy De verdad, de todo corazón Nuestros mejores deseos En estas fechas Tan de paz y de felicidad Nos vemos Después No, no, no No, no No, no